Y mucha atención así como lo hemos dado a conocer hace unos instantes, siguen las detenciones importantes allá en la zona norte del país. Orlin Castro. Así muy buenas compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HSH, Televisión Digital, los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas siguen dándole capturas a miembros de diferentes estructuras criminales en el norte del país. Buenas noches. Buenas noches, efectivamente. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas mediante una operación de impacto este día en el sector del municipio del Progreso Lloro le ha dado captura a un cabecilla de la organización criminal Pandilla 18, el cual es identificado como Ricardo Julián Rosales Hernández de 23 años de edad, quien según la información tiene aproximadamente 10 años de ser miembro de esta estructura criminal conocido dentro de la misma con el alias El Negro. Según la información obtenida por los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, este individuo se formó en el mundo criminal en el país del Salvador, siendo trasladado hasta nuestro país, donde actualmente era uno de los cabecillas de la pandilla 18. Cuenta con antecedentes penales ya que había sido capturado por la Policía Nacional por realizar escándalo en vía pública y en diciembre del 2018 fue deportado de Estados Unidos. Al momento de su captura se le decomisó dinero en efectivo producto de esta actividad delictiva. Esta persona que ha sido capturada, ¿qué rol viene a jugar aquí dentro de la estructura criminal de la pandilla 18 a Honduras? Era uno de los cabecillas de esta estructura criminal en el sector, donde ha sido capturado precisamente en el sector del Progreso Lloro, siendo formado, como le reitero, en El Salvador. Sin embargo, actualmente era uno de los cabecillas en esta organización criminal, siendo la persona encargada de la recolección del dinero producto del cobro de la extorsión. Bueno, muchísimas gracias a la vocera de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, dándole declaraciones en torno a la captura de este miembro de la estructura criminal, OMARA 18, en el sector del Progreso Lloro. Con este contacto, a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales.